La policía busca a un adolescente que valeó a un hombre en un autobús de metro. Sucedió anoche sobre la ruta 169. La policía dice que un adolescente y un hombre de unos 30 años de edad discutían sobre un asiento cuando el joven sacó un arma y le disparó al hombre dos veces en el torso. El pistolero apuntó el arma al conductor y le exigió que lo dejaran bajar del autobús. El joven huyó a un complejo de apartamentos en el área donde golpeó una puerta. El joven golpeó la puerta de esta mujer, Diana White, y le preguntó si podía entrar por un rato ya que estaba cansado porque había huido de unos perros. La víctima se encuentra en el hospital. Su identidad y condición no se han dado a conocer. Los testigos describen al sospechoso como un hombre de piel oscura entre 17 y 22 años de edad, cerca de 5 pies y 7 pulgadas. Usaba una chaqueta NASCAR en color rojo y negro. Si usted tiene información, llame a la policía.